Bienvenidos a mi canal de YouTube. Celebré mi cumpleaños el día domingo 16 de enero de 2022. Cumplí 53 años. Lo pasé con mi hija, con mi esposo. Fuimos a un restaurante que se llama Outback. Estuvimos ahí almorzando, comiendo en la tarde. Luego vinimos a la casa, tomamos un tequilita rosé y después me cantaron el Happy Birthday. Les agradezco a todos por sus saludos. Disfruten este video. Gracias. Y aquí en California. ¡Gracias! 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 Gracias a todos por sus saludos de cumpleaños. Muy agradecida por los textos, mensajes, llamadas telefónicas, videollamadas. He pasado un día muy, muy bonito con mi familia y muy agradecida en este 2022 de mi cumpleaños. ¡Gracias! Gracias. Gracias.